Estuve a punto de matarme por su amor, mi corazón no supo asimilarlo No es fácil digerir una traición, quien diga lo contrario no es humano Llegué a pensar que el mundo estaba en contra de mi, y quise divorciarme de la vida Dispuesto a sepultar mi mala suerte, estuve a un paso de casarme con la muerte Algo pasó, una lluvia secude mi tristeza Era mi madre, sus lágrimas mojando mi cabeza Y me besó, la cara con su boca de profeta Diciéndole hijo, aprende a perdonar, Jesús lo hizo Y ya lo ven, sigo aquí, vivo Gracias señor, porque gracias a mi madre, aprendí a perdonar Y ahora, soy feliz El trono de México Algo pasó Una lluvia secude mi tristeza Era mi madre, sus lágrimas mojando mi cabeza Y me besó, la cara con su boca de profeta Diciéndole hijo, aprende a perdonar, Jesús lo hizo Y ya lo ven, sigo aquí, vivo Y ya lo ven, sigo aquí, vivo Y ya lo ven, sigo aquí, vivo